Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar ahora pasándonos de temática a una empresa que cumple 100 años y que tiene una enorme trayectoria en el país. Se trata de la empresa Pinto y para ello tenemos la suerte de contar con uno de sus personeros. Se trata del ingeniero Mauricio Pinto, gerente de la empresa y que está al frente de esta iniciativa familiar, entendemos. Bienvenido Mauricio a este programa. Nos gustaría que nos cuentes el inicio, hace 100 años, cómo empezó la desindustria Pinto. Gracias doctora y un gusto estar en su programa. Creo que es de los pocos programas que se mantienen con una visión absolutamente clara de meter ánimo a la gente, de meter la idea de que hay que progresar y progresar significa trabajar duramente. Sobre tu pregunta, esto inicia mi abuelo con un hermano de él. Mi familia es de origen otavaleña, ahí hemos estado toda la vida hasta el día de hoy. Estaban estudiando estos dos chicos, porque eran chicos, eran jovencitos, 19 años. Estaban estudiando con los salesianos y el uno hacía una carrera de mecánica y el otro de banistería. Y a raíz del problema con el hoy al faro y la expulsión de los jesuitas, también se fueron los salesianos. Y ellos se quedaron un poco sin saber qué hacer. Y les contactan con un empresario inglés que necesitaba gente para montar un aserradero en Iquitos. Y estos chicos aventureros, me imagino en ese época, deciden irse a Iquitos. Cuando en esa época era muy difícil llegar a Iquitos. Muy difícil, pues se van. De Otavalo a Iquitos, sí. Se van por Ambato y realmente vía el río Napo y llegan a Iquitos. Y tenemos la suerte de contar con el diario de mi abuelo que cuenta todas las etapas. Iba escribiendo el viaje, las vicisitudes y todas las cosas. Cosa que hoy en día me da gracia cuando contamos a la juventud de esta cosa. Dicen, bueno, y eso hicieron, porque ahora es la época de la comodidad. Un viaje de 10 horas ya les parece agotador. Y esto hace 21 días a Iquitos. Y regresan después de hacer un trabajo de 6 años, no solamente en el montaje de un aserradero, sino que participaron en varias industrias. Y aprenden cómo eso funciona. En la época de oro, del caucho. El caucho, o sea, Brasil, Perú, sí. Y ellos ven que las cosas pueden cambiar. Aprenden a esta nariz empresarial, que es no ver el día de hoy, sino ver el futuro. Y dicen, en el Ecuador hay posibilidades enormes, sobre todo con el tema de la energía eléctrica. Hacen sus ahorros y compran una planta eléctrica y la instalan en Otavala. Pero ellos tenían la intención de regresar a su tierra. Eso es valiosísimo, ¿no? Ellos siempre tuvieron la intención de regresar porque veían que el país, como vemos ahora después de cuatro generaciones, ofrece tantas condiciones positivas que hay que pensar a largo plazo. No se puede, un emprendedor no puede pensar... En la inmediatez. En la inmediatez. No puede pensar en que todos los años van a ser buenos, de que no hay tiempos de dificultad. Y esta es una lección, perdón, una lección que aprenden estos chicos y vienen e instalan con todas las dificultades del mundo. La empresa eléctrica. Una empresa eléctrica y empiezan a vender energía. Y después se les ocurre, pues, que algo más se podía hacer con la energía porque de espíritu ya tenían otro espíritu. Claro, una apertura. Una apertura mental. Y empiezan comprando un algodón que se sembraba en ese tiempo en el Valle del Chota. Porque el Chota es un clima perfecto para dar algodón. Algodón de buena calidad. Y la cantidad es que es demasiado chico. Sí. Y las cantidades que se consumían en esa época eran realmente pequeñas. Y empiezan a desmotar el algodón. Y por ahí empieza la industria del textil. Y van trabajando, van trabajando. Les sucede mi padre a mi abuelo. Y inician una cosa que para las empresas familiares es muy difícil. ¿Quién se queda con la sucesión? ¿Quién se queda con la empresa? Muy complicada, sí. Porque si uno ve en las generaciones, pues, el crecimiento de las familias es bien grande. Y mi abuelo utiliza un mecanismo que es interesante, que es que una sola persona tiene que quedarse. Que no podía estar en manos de muchos para evitar la pelea y la discusión, etcétera, etcétera. Y mi padre compra a sus hermanos. Y cuando sucede lo mismo conmigo, yo compro a mis hermanas de la empresa. Así que se mantiene una línea. Una línea. Y hoy en día, pues, ya están integradas dos hijas mías a la empresa. Y tendrá un día que suceder exactamente lo mismo para que se mantenga la estructura de la empresa de pensar siempre en el largo plazo. Y no pensar en el corto plazo. Esto tiene dos efectos. Un efecto, como dicen los economistas, no deseado y un deseado. El efecto deseado es mantener la estructura de la empresa. Y el efecto no deseado es que se generan muchas industrias alrededor de esa. Porque la compra de eso genera otras actividades. Que en el caso familiar, pues, se generaron una cantidad de empresas que unas sobrevive y otras no. Pero que están presentes en el mercado. Y que cada uno tiene su cabeza. Y que cada uno tiene su cabeza. Esa es la historia en... Después de 100 años, ¿qué ha pasado, Mauricio? Porque, por supuesto, estamos viviendo una época diferente, digital, tecnológica, con mercados crecientes, con otros que se deprimen, con situaciones legales diversas. ¿Cómo encontramos a Pinto después de 100 años? Una de las cosas que los empresarios tenemos que aprender desde el inicio es que la vida de las empresas también tiene ciclos. Son ciclos que se cumplen y que si no se renuevan esos ciclos, si no se abren nuevas oportunidades, pasa con las empresas lo mismo que con las personas. Se mueren, ¿no es cierto? Y en el país ha habido muchos ejemplos de que no entendieron el ciclo de la empresa. Y que los ciclos hay que, prácticamente, es volver a empezar. Y para eso hay que prepararse. En el caso nuestro, acabamos de pasar los últimos años un ciclo de inversión, de reconversión de la industria. Porque hoy en día la industria ya es global. Pensar que las limitaciones, los aranceles, el tema de las fronteras va a frenar la globalización es imposible. Así es. ¿Cómo enfrentaron ustedes estos ciclos? Modernizando la empresa. En cuanto a maquinaria y en cuanto a estructura de la empresa. Y buscando absolutamente todo, Rosalía. No es solamente el tema de maquinaria, sino la filosofía de la empresa. Hoy en día tenemos una empresa renovada totalmente para enfrentar los nuevos retos, ser competitivos en el mercado internacional. Para eso también hicimos un movimiento para ingresar en nuevos mercados. ¿Cuáles son estos mercados? Y trabajar esos nuevos mercados. Estamos presentes en Perú y estamos presentes en Colombia. Ya. En Perú, por la oportunidad que tiene Perú de mirar al mundo. El gobierno ha dado muchas facilidades para establecimiento de empresas. Yo diría que no solamente es el gobierno, sino ya pensando la sociedad. La sociedad entendió que el país no es aislado y que tiene que insertarse en el mundo. Y esa inserción del mundo es costosa, es de largo plazo. Pero uno ya empieza a ver los frutos reales que eso significa. Un Perú con oportunidades monumentales en exportación de alimentos. Alimentos que se están cosechando en pleno desierto. Así es. Inclusive con aguas ecuatoriales, como el caso de Tópez. Que nos decían los propios peruanos. Energía eléctrica se genera en el Perú con aguas ecuatoriales. Así es. Con una inversión privada enorme. Y por ejemplo, la otra cosa que va a pasar, acaba de autorizar, en el Perú acaban de autorizar la apertura para la modernización de la refinería en Talara. Si uno ve y dice, a ver, ¿con qué petróleo van a ser? Es como el petróleo nuestro. Obviamente. Claro. Pero eso ya no está pensando en él. Y la apertura a PEC y en los países del Pacífico. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Es otra visión. Has encontrado muchas oportunidades en el Perú como empresario. Muchísimas. Muchísimas. Ahora, la perspectiva a corto y a mediano plazo, ¿cómo va el tema de ventas? Nos preocupa, por ejemplo, en el tema textilero, el tema asiático, ¿no? La mano de obra tan barata, sobre todo China y otros países, que marcan una competencia desleal para los textileros latinoamericanos, por ejemplo. Definitivamente que sí. ¿Cómo enfrentas? Se enfrenta a través de como están enfrentando hoy en día las empresas europeas. Hoy en día nosotros somos exportadores a Alemania más de 25 años. Y hoy en día nos exigen, nuestro cliente nos está exigiendo información, documentación hecha por un tercero para definir que las condiciones de los trabajadores, las leyes laborales, el tema ambiental se están cumpliendo. Y eso hay que trabajar fuertemente para... Y eso hay que trabajar fuertemente. Entonces, no es posible nosotros exigir internamente a las empresas que cumplan con esa importar de países que no cumplan. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no es un problema de arancel. Es un problema de filosofía de empresa. Es un problema de filosofía de empresa. Es decir, usted quiere venderme, a mí le doy todas las facilidades, pero las condiciones que usted debe tener son estas. Ahora, Mauricio, ¿a cuánta gente le estás dando trabajo? Nosotros en el grupo tenemos más de mil personas que están trabajando, en el Ecuador son como 700, en los dos países son como 350 personas adicionales. Bueno, vean ustedes cómo una familia y una mentalidad emprendedora puede generar empleo, puede poner en alto el nombre del país y puede generar productos de calidad. Queremos agradecerle a Mauricio Pinto que nos ha compartido algunos entretelones de lo que han sido 100 años de una empresa y cuáles son las perspectivas a futuro. Con ustedes regresamos luego de una pausa.